hola cómo están mis queridos educandos les traigo un nuevo tutorial en donde les explico los niveles de encabezados de acuerdo a las normas APA sexta edición comenzamos de acuerdo a las normas APA existen cinco niveles de encabezado para que nos quede más claro vamos a ir viendo cada uno de estos niveles y cómo lo podríamos ejemplificar entonces el primer nivel de encabezado que sería los apartados que componen el trabajo de investigación deben estar centrados en negritas con mayúsculas y minúsculas como ejemplo del nivel uno de los apartados podemos utilizar el marco teórico vamos a ponerlo aquí entonces en times new roman número 12 en negritas y centrado así debe de quedar entiendo que en algunas ocasiones ustedes podrían estarse preguntando que en la escuela en la universidad o en instituto donde estén ustedes les piden que pongan por ejemplo el número de capítulo por ejemplo poner capítulo 1 marco teórico bueno en este caso las normas APA nos piden que se ponga el capítulo sino solamente los apartados es decir la introducción lo que sería el resumen marco teórico metodología marco contextual conclusiones filografía sin ninguna numeración pero eso es como lo piden las normas APA si la escuela les pide ustedes pueden adaptarlo por lo regular ninguna universidad pide que sean las normas APA así al pie de la letra sino como una especie de mixtura o utilizan el formato pero lo adapta ok entonces bueno tenemos este primer nivel acuérdense que es el apartado nuestro segundo nivel de encabezado nos dice que éste debe ir alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas este nivel de encabezado se refiere a los sub apartados del nivel número 1 todos los sub apartados en jerarquía se corresponden al nivel 2 veamos cómo quedaría en el ejemplo vamos a imaginar que el primer tema de este apartado que es el marco teórico fuera el tema del bullying vamos a poner bullying pero recuerden que como éste correspondería al nivel 2 tendría que ir a la izquierda con inicial mayúscula y en negritas también es time new roman número 12 si en el caso de ustedes le están pidiendo una numeración pensemos que marco teórico aquí fuera capítulo 1 el caso de aquí del bullying pues correspondería al 1.1 el 1.2 el 1.3 el 1.4 el 1.5 y así sucesivamente sería ese nivel 2 estos serían los niveles 1 los capítulos siempre y cuando les pidan numeración les vuelvo a repetir las normas apa señalan que no debe llevar numeración ok en el caso del nivel 3 correspondería a un tema subordinado del nivel 2 derivado de ese nivel 2 y la única diferencia que existe realmente con este nivel 2 es que el 3 debe llevar sangría pero realmente todo lo demás va exactamente igual veamos cómo quedaría en el ejemplo para el caso del nivel 3 de encabezado vamos a poner un tema derivado del bullying y va será tipos de bullying si se dan cuenta queda exactamente igual lo único que vamos a hacer es ponerle un punto y hay que ponerle la sangría vamos a darle clic en el botón derecho del mouse vamos a donde dice párrafo que ven que dice aquí sangría especial ninguno vamos a dar en la primera línea y dice 1.25 centímetros vamos a ponerla en 1.27 que es lo que nos piden las normas apa le damos aceptar y aquí ya nos quedaría el título en el nivel número 3 en el caso del nivel de encabezado número 4 es un subtema derivado del nivel de encabezado número 3 y si nos percatamos prácticamente son los mismos datos lo único que cambia es que ésta debe llevar cursivas pero de ahí todo exactamente debe ser igual veamos cómo queda en el ejemplo derivado de este tema número 3 o de este nivel número 3 de encabezado que es tipos de bullying si aquí vemos en el liste párrafo hablamos de los diferentes tipos de bullying que se encuentra entre ellos está la de exclusión social agresión física directa agresión física etcétera donde vamos a sacar más subtemas el primero sería de exclusión social sería el nivel número 4 vamos a poner exclusión social directamente ya podemos utilizarlo directamente con la sangría no alinearlo aquí en ese sentido vamos a ponerlo en negritas tiene que ir con un punto y la diferencia recuerdan que es con cursiva vamos a pensar que ya escribimos acerca de la exclusión social entonces el siguiente tema derivado de tipos de bullying que es el nivel número 3 sería de agresión física directa si nos percatamos tiene que ir exactamente igual que este nivel número 4 porque es un derivado del nivel número 3 entonces vamos a poner así agresión física directa ponemos el punto ponemos en negritas y lo ponemos en cursiva y así sucesivamente si queremos hablar acerca de todos estos tipos de bullying que estamos manejando acá porque son derivados de este nivel 3 y por lo tanto debe llevar las características del nivel número 4 ok finalmente tenemos el nivel de encabezado número 5 que es obviamente un tema derivado del nivel de encabezado número 4 la única diferencia que existe con el nivel número 4 es que aquí no va a llevar negritas pero exactamente todos los demás puntos los debe llevar tiene que ir con sangría con cursiva con minúsculas y con punto final cabe aclarar que en la mayoría de los trabajos de investigación no se ocupan todos los niveles de encabezado en muchas ocasiones se utiliza nada más el nivel 1 y el nivel 2 a lo máximo a veces el nivel 3 en los ejemplos que hemos estado poniendo pues hasta el nivel 4 no podría ser resultante pero casi el nivel 5 es muy complicado que éste lo que éste lo lleve de hecho no es obligatorio que lleve todos estos niveles de encabezados todo dependerá si ustedes utilizan temas sub temas o de estos niveles como ejemplo de este nivel número 5 de encabezado vamos a pensar que de este nivel número 4 cualquiera de estos dos que utilizamos como ejemplo queremos sacar todavía otro tema vamos a pensar que de agresión física directa vamos a utilizar un tema que hable sobre daños físicos entonces vamos a poner daños físicos acuérdense siempre de iniciar con mayúscula y todo lo demás en minúscula bueno nos dice que tenemos que utilizarla exactamente igual que sería en cursiva con punto final pero la diferencia nada más es que no lleva negritas y debe estar en este caso también con sangría y así nos quedaría precisamente este nivel número 5 y aquí abajo hablaríamos acerca de lo que son los daños físicos si aquí también queremos hacer de este nivel número 4 algún subtema cuando también tendríamos que aplicar esta misma regla y así nos quedaría los 5 niveles precisamente nivel número 1 nivel número 2 nivel número 3 nivel número 4 y se repite nivel 4 en el ejemplo que hicimos y finalmente el nivel número 5 eso sería todo mis queridos educandos espero haya sido de mucha utilidad no olviden de suscribirse darle like compartir el vídeo y dejar todos sus comentarios hasta la próxima